Hola mis queridas amigas, les encantaría realizar atuendos para las damas. Sé que te encanta la costura por eso estás en el lugar correcto. Hoy te mostraremos estos maravillosos atuendos que son súper originales y te daré tips para que tú también lo pongas en práctica. Miren este hermoso enterizo donde utilizaron la tela estampada y tú en cualquier textilería vas a encontrar esta tela tiene un estampado en la parte de arriba y un estampado diferente en el pie y lo puedes utilizar o jugar con este tipo de tela para realizar un atuendo como este tan original donde tiene un corte de la manga así inclinada hacia adentro formando este triángulo en la parte delantera para tomar la parte de los tirantes que da vuelta en la parte del cuello así que aprovecha y puedes realizar este atuendo que sé que tus clientes quedarán enamorados y te ayudará a aumentar tus ingresos si quieres ver el tutorial el paso a paso de este diseño ya sabes que debes hacerte miembro de nuestro canal en esta ocasión tenemos este conjunto donde te hará lucir como una princesa ya que es un atuendo hermoso además de estar imponiendo la moda donde utilizaron este estampado de flores de rosas maravillosas que te hará lucir hermosa y delicada el crop top es sencillo también le agregaron una parte de manga larga estilo abombado que hoy día está imponiendo la moda combinada con esta mini falda bastante acampanada que también tiene su detalle de cómo poder cortar esta hermosa falda así que aprovecha de miembro de nuestro canal para que veas los tutoriales y el paso a paso de cómo realizar este diseño y de muchos más y si quieres realizar un atuendo hermoso para una dama muy coqueta este es un diseño perfecto para hacer esto donde utilizar una tela estampada para realizar la parte del crop top que es bastante escotado la parte delantera que le hará lucir sexy y hermosa manga larga y un short de color negro que le da estabilidad a todo este diseño miren este diseño tan hermoso donde un crop top le sobrepusieron una tela para hacer esos volados tan espectacular de forma larga lo cual llama mucho la atención les recuerdo que puedes utilizar esta tela stretch para que ajusta perfectamente el cuerpo y puedas sentirte mucho más cómoda así que aprovecha toma nota de estas maravillosas ideas para que también la pongas en práctica en tu hogar me encantaría que en los comentarios me dijeras cómo te quedó y si quieres un atuendo bastante elegante pero a la vez sexy y hermoso para lucirlo ya sea en la playa o una piscina aquí tienes este divino diseño donde utilizaron una tela de cuadros de rayas muy finitas que te ve mucho más delicado y elegante donde la parte del crop top es tipo estraple y en la parte delantera se hace un nudo para que esta tela caiga y se vea tan original como lo puedes ver en la imagen el short es sencillo corte alto bien ajustado y miren lo hermoso que se ve no esperes más pon en práctica y ya verás como tus ingresos aumenta cada día más con este maravilloso diseño aquí tenemos un diseño estilo recto pero también se ve sexy y hermoso dejando este crop top que en cuello es muy sencillo y una falda acampanada corte tipo a mira lo hermoso que es te invito a utilizar diferentes accesorios lo cual puedes hacer estos contrastes de color y haga que tus diseños se vean mucho más original y si eres nueva pero te encanta la costura una idea genial de ponerlas en práctica es esta realizar este maravilloso vestido súper sencillo puedes utilizar una tela de color blanco para que inspire pureza y belleza al realizar ese hermoso vestido también le vas a necesitar un elástico de diferentes tipos de grosor un poco de grosor en la parte de arriba para hacerle un doblez y colocar ese elástico para poder vestirar hasta los hombros algo que está imponiendo la moda hoy día las mangas son corte y también le agregar el elástico la manga para que hiciera ese estilo abombado que se ve tan hermoso en un diseño como este en la parte delantera puedes agregarle botones en forma decorativa como lo ves allí y ya verás cómo quedará tan hermoso y este espectacular vestido otra forma de realizar un vestido diferente y llamativo es esta donde utilizaron un estampado floreado de diferentes colores y es bastante colorido lo cual lo puedes combinar con cualquier tipo de accesorio vemos que la manga sisa también es inclinada hacia adentro realizando esta forma de triángulo para realizar para agarrar la parte de los tirantes que da vuelta en la parte del cuello dejando la espalda semi descubierta la parte de la espalda vemos como le agregaron con el mismo material de la tela este volado que se ve tan delicado recuerda mientras tú le agregues esos volados delicados va a hacer que todo entonces se vea mucho más femenino y coqueto aquí tenemos un enterizo muy básico que muchas personas lo buscan y que se ve tan sexy y hermoso vemos que sobrepone una tela sobre otra para hacer ese cuello en b en la parte del short algo diferente algo nuevo es colocarle ese volado de un inclinado para que se vea hermosísimo y delicado así que no esperes más y ponen práctica este diseño que estoy muy segura que a tus clientes les va a encantar una forma de verte elegante pero a la vez hermoso y sexy es con este maravilloso atuendo así que tú no lo puede dejar pasar tienes que realizarlo en tu hogar así que no esperes más de este miembro de nuestro canal para que veas los tutoriales y los patrones de cómo nosotros podemos hacer esta hermoso conjunto donde es una blusa manga larga con un escote pronunciado con un corte de forma tan delicada y elegante el short es con cuerida de cuero de cuero marro y miren lo lindo que queda con este tipo de material además de verse súper original y combinar perfectamente con el estampado de la blusa aquí tenemos una forma sencilla de poder realizar un atuendo playero con este tipo de crop top y elástico en la parte de abajo vemos que también combinaron un short muy corto con elástico grueso dejando unos volados en la parte del abdomen genial y muy original y si quieres o te gustan los girasoles una forma genial de poder realizar un atuendo playero es de esta forma miren lo fácil que es en la parte delantera manga sisal su cuello en ve y sus tirantes súper fino el short también es bastante acampanado con unos volados en la parte de abajo aquí tenemos este diseño donde vemos cómo utilizaron esta tela para realizar este short súper elegante con unos plices en la parte delantera y utilizaron el mismo material de la tela para hacer este maravilloso cinturón recuerden que hoy día están imponiendo o la moda este tipo de shorts para utilizarlo en cualquier tipo de ocasión así que si quieres ir a una oficina o una reunión a una fiesta puedes realizar o utilizar este tipo de shorts que inspira mucha elegancia y comodidad o también puedes usarlo al aire libre y lucir muy sexy combinándolo con un crop top como lo vemos en la imagen en esta ocasión tenemos este vestido hermoso donde es muy fácil de hacer su inclinación de la manga cuello recto y sus tirantes muy finos en la parte de abajo vemos que es tipo short pero bastante acampanado ya que se utilizaron una tela que tiene mucha caída mucha suavidad y esto te hará lucir muy sexy y hermoso vemos que en la parte de atrás en la parte de la pechera hicieron un nudo lo cual hace que parte de la espalda se vea descubierta te hará lucir muy sexy y hermosa y tus clientes quedarán enamorado de esta creatividad tan bonita y si quieres un enterizo lucir fresca cómoda pero a la vez elegante aquí tienes este maravilloso diseño donde la manga si se es inclinada bastante hacia adentro y sus tirantes finos vemos que en la parte del short le hicieron un doblez hermoso y bastante elegante en la parte de abajo con los bolsillos los costados que se ve muy original así que toma nota de estos detalles que hará que tu atuendo se vea tan elegante y original como lo vemos en la imagen aquí tenemos uno de los atuendos para realizar un vestido de dama muy muy sencillo para los amantes de la costura tomen nota de este diseño porque sé que te va a encantar poderlos realizar ya que está súper fácil sólo un elástico en la parte de arriba sobreponiéndolo en una tela para que haga esos volados tan hermosos como lo vemos en la imagen un elástico en el torso y unos volados en la parte de la falda miren lo lindo que es fresco cómodo y muy muy delicado en esta ocasión tenemos este tipo de atuendo hermoso un crop top de tipos retro bastante ajustado con una manga así se inclinada bastante hacia adentro combinado con una falda que tiene un corte muy artístico en esta ocasión con una tela de blonda nosotros podemos realizar este tipo de crop top recuerde que la tela de blonda debe ser elástico para que ajuste perfectamente al cuerpo combinado con un short de una tela suave estampada de elefantes como lo podemos ver allí queda perfecto y combina hermosamente en esta ocasión tenemos este conjunto donde utilizaron esta tela que es de raya y también tienen flores que hoy día están imponiendo la moda para realizar diferentes conjuntos vestidos y en esta ocasión para realizar este conjunto queda muy muy original y hermoso vemos que el cuello en ve y como es totalmente pronunciado le agregaron una cinta de mismo material tela para cerrar un poco el cuello se ve un detalle hermoso así que toma nota de todos estos maravillosos detalles en esta ocasión de forma hermosa con este estampado llamativo también pudieron realizar este conjunto donde tiene unos plices para que ajuste perfectamente al cuerpo y dejándole un cuello en ve que se ve muy sexy y hermoso en la parte del short vemos que el corte alto de llevando hasta la cintura con una cinta donde puedes ajustar la irregular la cintura de este hermoso short son diseños bastante fácil creativo para que tu alimentes tu creatividad y la pueda plasmar en esas hermosas costuras que tú puedes realizar en tu hogar y así aumentar tus ingresos así que no esperes más si pon en práctica estos maravillosos diseños desde ya te invito a ser miembro de nuestro canal y a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima